Muy buenos días, aquí yo me llamo Leonor Ríos Rojas, agradecer ante todo, primero a Dios. Pertenezco aquí a la empresa del hermano Ángel Bereña, y estamos junto con el ingeniero del Razzle. Mi número de celular es 956872247. Gracias, gracias Leonor Ríos, gracias hermanos. Te saluda Ángel Manuel Bereña, bloggio profesional, investigador, analista químico y egresado, pues, de la Facultad de Biología y Ciencias Naturales. Qué hermoso y qué bonito es hablar, pues, de la salud, de nuestro sistema digestivo. Anda al médico siempre, chequeate, se trata de tu vida, se trata de tu salud. Pero también aprende a vivir, aprende a alimentarte, aprende a rodearte de cosas buenas, cosas positivas. Imagínate que estás en un ambiente de estrés, cansado por el trabajo. Imagínate que comes a deshora, fuera de hora. Eso va a hacer daño a tu sistema digestivo, eso te va a causar úlceras. Esta bacteria, el helicobacter, correcto, cumple con lo que te dice el médico, al pie de la letra. Pero si tú le sigues dando ese medio ácido, si tú sigues cargando tu organismo con alimentos chatarra, como la gaseosa, como el pan, como el fideos, como el azúcar, como los alimentos con preservantes, con colorantes, ¿cuándo te vas a recuperar? Eso baja tus defensas. ¿Cuándo te vas a recuperar? Entonces, la condición emocional es importante. Aliméntate gradualmente. Si tienes gastritis, poco a poco incrementa la col, poco a poco, de menos a más. Yo sé que produce gases, pero dale de poco a poco porque este alimento es importante porque ayuda a alcalinizar el organismo. Consume, por favor, extracto de zanahoria. Extracto de zanahoria, consúmelo, pero con todo y cáscara. Ahí está lo más importante. La cáscara contiene grandes beneficios, las cáscaras en los alimentos, en muchos alimentos. En el caso de la zanahoria, extracto de zanahoria con todo y cáscara. Consúmelo dos veces, tres veces al día, que es maravilloso, es importantísimo. De la mano con los extractos verdes. Para ayudar a tu gastritis, también puedes acudir cuando hay inflamaciones a los emplastos, emplastos de tierra. La tierra arcillosa tiene una cantidad enorme de minerales. ¡Wow! Y a esto lo puedes componer con la sábila, ¿no? Con la parte musilaginosa, gomosa de la sábila, del nopal. Le agregas sal de maras y preparas una masita y lo pones en la parte donde sientes, pues, inflamación. Sí, contribuye mucho a la salud. Te estamos diciendo a la vez, aliméntate sano, por favor. Bastante agua, bastante tranquilidad. Bueno, adelante Ingeniero Dilra Suri. Estamos para contribuir con nuestra salud. Tenemos el producto Nopaloe, tenemos Biomega, tenemos el PAC. Tenemos toda una maravilla de productos. Infórmate más en redes sociales. Estamos Ángel Breña, somos Corazón, Corazón. Ingeniero Dilra Suri, cada vez más grande. Amor, paz y perdón. Eso es la base, la base para una vida sana, la base para una vida tranquila, la base para una vida en paz, amor y perdón. ¿Por qué digo esto y por qué frisamos esto? Porque realmente ahí se inician muchos cambios en la vida, muchos cambios en muchos aspectos que divergen nuestro día a día. Vivimos un mundo de cambios, un mundo de convulsionado, un mundo de enfermedades, un mundo de estrés. ¿Por qué el estrés? Porque naturalmente vivimos en un mundo en el cual tal vez no queremos hacerlo, pero acabamos viviendo en un mundo de estrés. Y llegando a este tema, tiene o se relaciona con la nutrición. Nuestra nutrición tiene que ver mucho con el estrés. Cuando una persona está estresada, significa ausencia, ausencia de requerimientos nutricionales. Y cuando nuestro cuerpo no tiene los nutrientes realmente correspondientes, naturalmente el cuerpo te va a dar una respuesta frente a la falta de algo. Entonces es necesario entender la importancia de nuestra nutrición, de nuestra alimentación. Necesitamos alimentos altamente enzimáticos, provenientes de la naturaleza, con alto índice de nutrición. Y debemos bajar un poco, o bajar definitivamente, los alimentos acidificantes. La ciencia moderna nos dice que 20% de acidez es indispensable para la vida y 80% de alcalinidad es muy importante para que nuestro cuerpo se mantenga alcalino. Y cuando hablamos de acidez y alcalinidad, estamos hablando de un tema extremamente biológico. Y esto tiene que ver mucho con nuestro comportamiento del día a día. Cuando tenemos un equilibrio entre lo ácido y lo alcalino, naturalmente nuestro cuerpo está sano. Pero cuando hay un desequilibrio, significa que estamos comiendo muchos alimentos acidificantes. Y hoy en día, pues tenemos alimentos que nos enferman cuando comemos en exceso. Como lo decía, carbohidratos refinados, carbohidratos ultraprocesados, alimentos con alto contenido de azúcar. Y todo esto hay que bajar en nuestras dietas. Y es importante entender esto, que naturalmente los azúcares, a la larga o a la corta, nos hacen personas adictivas. Y cuando entramos en una adicción, generamos inúmeros problemas de salud. Y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, pensar un poquito más en la maca, en la espirulina, en alimentos altamente energéticos, en el sentido de colocar nutrientes en el organismo. Fíjate que muchas veces ni siquiera sabemos para qué sirve el magnesio. Y no sabemos para qué sirve el calcio. El calcio tiene que ir acompañado con la vitamina D. De lo contrario, no ingiras calcio. Esto lo sabe tu médico. Es muy importante que le preguntes a él este tema. Por lo tanto, tanto el magnesio, la vitamina D, el cromo, elementos iónicos importantes para tu cuerpo, mi querido amigo, es muy importante que lo entiendas ahora. Y para eso es importante maca, maca negra, espirulina, moringa. Y tenemos una gama de productos que te pueden ayudar a tener todos estos requerimientos nutricionales. Un fuerte abrazo para ti. Paz, amor y perdón en tu vida, en tu día a día. Y te deseo lo mejor, porque lo mejor para lo mejor naciste. Te dejo entonces con las palabras fantásticas de nuestro señor Ángel Breña. Gracias, ingeniero Odil Razuri. Bueno, muchísimas gracias y le damos pase a la hermana Leonor Ríos. Muchísimas gracias. Le queremos mucho, le amamos. Bueno, yo soy de esta empresa por motivo de salud. Gastritis, las úlceras y tomando los productos de Ángel Breña me recuperé ahí. Bueno, gracias. Mi número de celular es 9568-72247. Gracias. 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 Gracias.